Vence la dislexia Muchos son los casos de niños disléxicos que no son diagnosticados sino hasta tercer grado de primaria, e incluso de adultos cuando ya sienten un franco rechazo hacia la lectura y su autoestima se encuentra en un nivel muy baja. La dislexia existe en todas las lenguas y culturas. La dislexia, aunque no hay acuerdo sobre qué tan común es, muchos apuestan por un rango de incidencia de entre 5 y el 15%. Si se define la dislexia como un trastorno en la lectura, entonces en un grupo promedio de 60 niños en secundaria, alrededor del 12%, presenta una dislexia grave y un 10% enfrenta otro tipo de trastorno. Por lo tanto, la incidencia no puede considerarse algo marginal. La dislexia también se presenta en todos los niveles de inteligencia. Muchos niños disléxicos son considerados alumnos deficientes y sin embargo pueden tener un alto coeficiente intelectual. Los maestros tienden a rechazar la idea de que pueden ser brillantes cuando tienen ese problema. Cuando alguien con dislexia se esfuerza para leer, está luchando contra su propio cerebro, que simplemente no está conectado para la lectura. Cada vez más evidencias explican la dislexia como una falla en los circuitos cerebrales que causa que la lectura sea en extremo difícil. ¿Qué origina el cortocircuito neurológico? Un factor son los genes que influyen en las partes del cerebro implicadas en el lenguaje, en particular en cómo se convierten las letras en sonidos. Por eso, las personas con debilidades en esas áreas suelen tener familiares en situaciones semejantes. ¿Cómo se vincula la dislexia con estas malformaciones genéticas? Sigue leyendo mucho más de este interesante tema en...